Ahora voy a pisar en to' los cuartos Con ella voy a cocinar con la pa' sus cuartos To' los billetes derramados por el cuarto Si va a las diez pero se fue a las cinco y cuarto De arriba no lo veo bien Como un bugate y nos vamos de cero a cien Me llevo ahora a ti los que vos pagaste cien Tuve bastantes pero ni una de las den Ellas me siguen como estrellas de Belén Encadenado de la plata estoy reen Plata regalida por ella le rezo amén Ok, los favoritos de tu house Pero con ella es un vaivén Pendiente de lo de nosotros Estoy con los míos, fac los otros El flow que tenemos no sale de nuestro combo Pegamos más fuerte que el redoble de los bombos Cuando tú estás a vuelta tengo vista VIP Más cara que el Madison Square Garden Se sube un par de stories pa' mejores junto a mí Por eso cara es tu, передallo de mi Ahora yo te junto y no cuento Ahora yo te junto y no cuento Ahora yo te junto y no cuento